¿Viniste a cerrar el molino y no funcionó? No, lo cierro mañana. Aquí también, ¿sí? Me encanta el flextén de creer, me tiene que ver el castillo de aquí. Bueno, Adrián, ¿cómo estás? ¿Nos viniste a buscar para ir a pasear un poco por acá por Ceres? Exactamente. Esta es una camioneta de un productor aropecuario. En 1912, un grupo de familias judías se estableció a unos casi 30 kilómetros al norte de Ceres y allí comenzaron a desarrollar una colonia agrícola que llamaron Montefiore, en honor a un filántropo del siglo XIX cuyo nombre era Moisés Montefiore. A finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el zar ruso empezó a organizar persecuciones a los judíos, lo que se llamaban los pogroms. Y en ese contexto apareció una asociación que fue la Jewish Colony Association que se encargó de promocionar la migración judía hacia otros países y evitar que los judíos sean perseguidos allá en la Rusia zarista y también en otros países donde estaban teniendo problemas. ¿Vos, Adrián, tus ancestros eran colonos de acá? O sea, ¿tienen tierras que compraron con la Jewish? A ver, la Jewish le daba 75 hectáreas a cada inmigrante. No le daba, a ver, la había que hartarla. Pero bueno, era muy accesible. Y después cada vecino fue comprándole al vecino. Entonces se fueron haciendo cada vez predios más grandes y quedaron menos familias. Es una zona agrícola-ganadera y tampera. Y sí surge Sancor como cooperativa. Después, claro. Primero fue la cooperativa, creo que la fraternal se llamaba y después se entregó la leche a Sancor. Claro, que de hecho la fundación de las cooperativas son de los colonos judíos en su gran mayoría. Sí. Vinieron con una mano atrás y una mano adelante como vinieron todos los inmigrantes judíos que se desparramaron por todos lados. Sin medios, sin nada. Acá no había luz eléctrica. No había... No hay gas natural. No hay agua. Tomaban agua, buscaban un molino. A mitad de camino entre Ceres y Montefiore se encuentran los campos de Adrián. Así que aprovechó la pasada para ver cómo se encontraba todo por allí. Viniste a cerrar el molino y... Y no funcionó. No, lo cierro mañana. Montefiore actualmente ya no vive nadie. Vive gente, pero no de la colectividad. Migraron a la ciudad. A ver, el fenómeno de migración del campo a la ciudad para buscar más comodidad. Claro, y eso fue lo que fue pasando. Los judíos de Ceres son migración de Montefiore. Había comerciantes en Ceres, pero el grueso son todos productores agropecuarios. O lo fueron en algún momento. Montefiore pertenece al departamento 9 de Julio de la provincia de Santa Fe. Y Ceres pertenece al departamento San Cristóbal de la provincia de Santa Fe. ¿A cuánta gente vive en Montefiore? 200 personas. En los años 30 llegaron las últimas familias judías a Montefiore. No lo hicieron perseguidas por la Rusia zarista, sino por la Alemania nazi. Hoy en día no quedan, o al menos no es fácil de encontrar, a los edificios que albergaron a las instituciones judías de Montefiore. Entre las que se encontraban 5 sinagogas, 3 escuelas bilingües en yidish y en español, y hasta una de las sedes administrativas de la propia Chewish. El único edificio judío que queda está en las afueras del casco urbano y es el cementerio. Un predio que tiene más de 100 años y que aún al día de hoy sigue funcionando. Porque a pesar de que no quede comunidad judía en Montefiore, muchas de las personas que son originarias de este pueblo deciden ser enterradas junto a sus antepasados. Un coche tirado por tirado por caballos. La verdad, si me preguntás quién tiene la llave, no lo sé. Porque teóricamente dicen que esto no se puede trasladar. Hay que destruirlo. Parece que a uno que había en Ceres, me parece que lo incineraron. Qué loco ver a tu tatarabuelo ahí. Hay un año. Primero que llegó de Rumania acá a Montefiore. Sí, de mis parientes vinieron en la primera ola. Antes creo que acá están las mujeres. Ah, están separados entre hombres y mujeres. Las más viejas, sí. Por eso está este pasillo ancho. Y están todos mirando al este. Los pies para Jerusalén. Sí, sí, sí. Para cuando se levanten en la llegada del Mesías. Están prácticamente ilegibles. Y lo que me decías que robaron placas. Ahí se ve. Se vandalizaron. Esto es como un monumento que le hicieron para el 100 aniversario de la comunidad en el 2012. Mirá, estas son las tumbas acá. De las personas que se suicidaron. Es tremendo esto, ¿no? De que se ponga... La verdad, no sé si habrá alguno... Oye, le tendrías que preguntar a los más mayores si ellos saben quién están acá. Como es, nos organizaron un Shabbat especial. Hacemos de vez en cuando que va a dar en algunas ocasiones especiales. Pero, en este caso, para agasajarlos a ustedes. Un topo Shabbat sería. Exactamente. Estamos regresando a Ceres. Y al costado del camino vamos a poder ver las ruinas de lo que fue la antigua Cremería. Que significó uno de los principales centros económicos de este pueblo. ¿Pusieron esvásticas? ¿Hace cuánto? No me acuerdo. Yo fui un fin de semana. ¿Los vio alguien, no? ¿Viste la esvástica directa? No, ya lo vieron y lo vamos a pintar. Pero no es lo más común. Dentro de esto hay una... Sí, hay una convivencia. Podemos decir que es fácil. En 1922, una persona llamada Juan Ré, que no pertenecía a la comunidad judía, donó estas tierras para que se construya la Sinagoga de Ceres. Donó, no solamente donó para la moniferita. Era como un filántropo. Había muchísimas más Toroto acá. Había en Montefiore, en todos los shill de Montefiore había Toroto. ¿Qué se hicieron? No sé decirte. Yo sé que en una vuelta vinieron de Jabat y se las llevaron para hacer las caseras. Fíjate que hay vermanas. Se ve que antiguamente las mujeres estaban de un lado y los hombres estaban de otro. Acá hay otro pequeño salón. Después te lo abro de aquel lado. Originalmente siempre está acá. Este es el jule. Ah, eso de ahí es el jule. Sí, tiene un televisor, una computadora y ahí dan clases. Que vienen 13 chicos. Ahora creo que son 12, sí. No, hicieron un asador como para hacer una fiesta. Ah, bueno. Y si hay un bar mitzvah, ponéle a hacer una fiesta acá. Sí, ya lo encargaron. En noviembre hay uno. Hay un bar mitzvah y un bat mitzvah. Que la pandemia que se suspendió, el bar mitzvah se va. Claro, encima como siempre hace calor acá, lo podés hacer afuera. Ah, hay una canchita, todo. Dos hermanos. Sí, el problema es que vas por acá y te va la pelota después, pero te la dan. Me sorprende, Adrián, que la calle se llame Theodor Herzl. En realidad es Theodor Herzl. Claro, Theodor Herzl. Y acá en la esquina de la Keilá hay un monumento. Que se hizo para el 100 años de la colonización judía de Montefiore. Y el 90 aniversario de la de Ceres. Están todos los apellidos de todos los colonos. Creo que 250 apellidos, así que había 250 familias. Antiguamente se labraba la tierra con el alaba reja que le llaman. Y una menorá. Está bien hecha, la señora. Sí, está hecha por mi señora. Ah, sí, claro. Y cuando fuimos a hablar al municipio que se venían en el... Nos dijeron, ¿dónde lo vamos a hacer? Ustedes lo tienen que hacer en la intersección de donde está el salón social con la avenida Mayo. Ese es el lugar de ustedes. No sé de quién nos iba a dar semejante espacio público para hacer un monumento a nuestros inmigrantes. Ahí está, hay un entierro reciente. Sí. COVID. ¿COVID? Ah, sí, COVID. Estamos en el cementerio de Ceres, que este es un cementerio más usado. De hecho, hubo entierros recientes y funciona desde la década del 30. Recién encontramos una tumba que es del año 39. Y acá, esta parte de adentro también tiene alguna cosa fúnebre o no tiene nada? No, no tiene nada. Acá había uno, pero es un incinero. No, no tiene nada. Tiene ganas de contarle por ahí. Lo que pasaba hoy es que me hacía muchas preguntas y yo por ahí quedaba medio regulando. Que posiblemente los más grandes puedan charlar con él y darle muchos más datos de lo que yo le puedo brindar. ¿Quién es? ¿Qué tal, Ester? Somos Faiver y Carla. Dale, entré por la puerta del medio. Dale, gracias. ¿A todos ya? Buenas. Hola. ¿Cómo va? Estamos acá de Marcos, Ester, Abidén. Y son nacidos, criados acá, no en Ceres, sino en Montefiore. Ella es porteña. Yo empecé, me fui de chico a vivir con mis abuelos. Y mis tíos tenían negocios, yo trabajaba con ellos. Nos conocimos, teníamos 19 años. Éramos muy jóvenes. Y bueno, después tuvimos dos hijos seguiditos en Buenos Aires. Después mi suegra queda viuda. Yo no tenía idea de venir a Ceres y mi mamá era una mujer muy inteligente. Aparte de ser muy trabajadora, muy inteligente. Y la echamos yo. Tenía una carnicería y quedo por una parte del campo. ¿Tenía una carnicería acá en Ceres? Acá en Ceres, acá a dos cuadras. Entonces nos vinimos a Ceres por tres años. Así que bueno, nos quedamos en Ceres. ¿Y acá a qué se dedicaron en Ceres? Y bueno, nosotros teníamos negocio. Nosotros teníamos negocio de ropa acá enfrente. Y después me hice cargo del campo, porque mi hermano casi lo termina fundiendo. Después yo empecé con un negocio de compra y venta de hacienda. En una época compra y venta de auto. Hicimos de todo un poco. ¿Y Marcos, tu familia cómo llegó a Ceres? De Montefiore, de Rumania. Mis abuelos, mis abuelos paternos y maternos vinieron del mismo Stettl. Eran vecinos allá, en el Stettl. Eran vecinos uno enfrente del otro. Y vinieron a Montefiore y los pusieron uno enfrente del otro también. No tenían buena relación. ¿No? No. Porque, no, no sé por qué. Porque, por ejemplo, yo sé, mi abuelo Katz hubiera querido tener de vecino a los Tau. Porque estaban medio emparentados con los Tau. Pero no te ponían donde querían, te ponían donde querían. ¿Y ellos en qué año llegaron? 39. ¿Cuál fue la última migración? ¿Cuál fue la última? ¿Cuál fue la última? Ahí está el pasaporte, dice, ahí arriba. Sí, 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 sí. Los últimos. ¿Y allá qué se dedicaban? Mi abuelo paterno era transportista. Tenía un carro con dos caballos. Y lo buscaban porque tenía los mejores caballos. Porque un hermano de mi abuela, hace años que se había ido a Estados Unidos. Y le mandaba todos los años plata. ¿Y tus papás y tus abuelos nadie hablaba español? Hablaba de niños. Entonces yo hablaba de niños. Yo hablaba bien ahora, qué sé yo, no hace tanto que no hablo. Fargués casi en Gantz. ¿Vos Miguel te dedicás al campo todavía? ¿Desde que llegaron tus abuelos, tus viejos, tus papás? Siempre, siempre fue al campo. Y de bien abajo arrancó. De bien abajo. Fue te la enseñanza. ¿Y te dedicás a la ganadería? La ganadería. ¿Vas contó una influencia de cuando te dije que era vegetariano? ¿Vas contó una influencia de cuando te dije que era vegetariano? No, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué te podía haber hecho un gnocchi? ¿Vas contó una influencia de los niños? ¿Vas contó una influencia de los niños? Yo, en Montefiord. ¿Vas contó una influencia de los niños? En Montefiord. ¿Vas contó una influencia de los niños? ¿Vas contó una influencia de los niños? Sí, sí. Mi padre vino y se la habitación de los niños. Nosotros no están en la vida. Un gato, un gato, un gato. Un gato, un gato. Un gato. Mi padre le podía hablar con él, cuando se veía Miguel Castillo. Me aprendió a hablar de mi padre. Y un poco. Plato. Plato. Mi padre le dijo Plato. Vaso, vaso. o a solía ingles, en de zachen fin camp, o tilcillo del campo, del ase, del trabajo era lo mismo. Cuando te pases los ensayamos. ¿En qué año? En 2012. Chauva, la hermana, y ella es la pequeña, y en el que ven, nos 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 ven. Cuando me protestaron, me dijeron que habla español. No habla con otros niños. No habla con mí. Mi hija, mi hija, habla 94. ¿Y tú estás en Buenos Aires? No, tú. Tú en Cérez. Ella coge de mi familia. Ella está en el Kijalach. Ella está en los calesones. Bueno, Marcos, Esther, Miguel. Allá en Endank, muchísimas gracias por recibirnos acá en nuestra casa por la merienda. La verdad fue una charla ya como si fuéramos una familia. Todos los que somos de la colectividad somos un poco familia. Un placer Miguel. Un placer. Un placer. Cuanto guste, no hace falta invitación. Y así viajando hacia nuestro próximo destino nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Y nos veremos... La próxima. ¡Suscríbete al canal!